Hoy preparé unas deliciosas salchipapas en mi freidora de aire y la verdad que me salieron bien crocantes Acá tenemos ya la papa bien lavada y cortadas y voy a usar mi freidora de aire digital Oster que tiene una capacidad de 4 litros Agregamos las papas con un chorrito de aceite de oliva y una pizca de sal Acá puedo hacer muchas recetas utilizando el 99.5% menos de aceite Ahora programamos automáticamente en su panel digital que tiene 7 funciones Yo lo voy a poner acá en la función de papas fritas Presionamos y miren los resultados, que maravilla Acá puedes cocinar todo tipo de carnes, verduras, postres, entre otros Y para que sea salchipapa también vamos a cocinar acá nuestro hot dog Que ya está cortadito, lo vamos a programar en 3 minutos Y ya está listo para servir Y para lavar es bien fácil porque cuenta con un revestimiento antiadherente Diamond Force Que hace 12 veces más duradero y resistente a las ralladuras Y hasta 15 veces más fácil de limpiar Y acá tenemos nuestras ricas salchipapas bien crocantes Y acá tenemos nuestras ricas salchipapas bien crocantes Y acá tenemos nuestras ricas salchipapas bien crocantes Y acá tenemos nuestras ricas salchipapas bien crocantes